Hola patriotas vamos a seguir tocando los temas de actualidad principal que se están desarrollando en nuestro país que están centrados específicamente en la zona de la Araucanía porque viene a ser como el punto de quiebre que va a marcar cuál va a ser la posición final que va a tomar el gobierno en relación con lo que se puede venir en marzo están anunciadas muchas manifestaciones y en la Araucanía se siguen desarrollando día a día los actos de violencia se dice que el presidente Piñera cuando ingresó a la carrera política para ser presidente en este periodo cuando empezó su campaña una de sus promesas fue disminuir la violencia en la Araucanía y eso todos sabemos que no se ha cumplido ahora último en relación a todo lo que está pasando en la Araucanía en todo lo que está pasando con los actos de violencia, con descontrolados que siguen produciéndose en forma habitual es la misma derecha cobarde y acomplejada los partidos de derecha como los que integran Chile Vamos UDI, Renovación Nacional, etc. los que están pidiendo de una forma bastante insistente, de una forma fuerte, con bastante repetición están haciendo esta petición de que finalmente la única posibilidad de controlar el clima de hostilidad y de subversión que hay en la Araucanía es con un estado de sitio ahora, frente a esta situación, la gente de la Araucanía los dirigentes de la Araucanía, los dirigentes supuestamente autóctonos de la región están diciendo que esto es lo peor que puede pasar porque ellos tienen derecho a vivir en paz ignorando o haciendo vista gorda a todo lo que está pasando actualmente y que no son los chilenos comunes y corrientes los que están destruyendo los cultivos los camiones, la maquinaria agrícola, la maquinaria forestal, etc. y por otro lado, los políticos activistas de la izquierda radical de nuestro país están diciendo que esto sería como echarle más benzina al fuego esta idea de que se implemente un estado de sitio en la zona obviamente va a ser resistido y está siendo resistido por los partidos de ultra izquierda y también por los partidos de centro izquierda como por ejemplo el partido demócrata cristiano ahora, incluso se dice que habría un sector del oficialismo que no está tan sumado a esta idea piensa que, pese a que en términos oficiales se dice que todo el oficialismo está tras esta idea de pedir un estado de sitio frente a esta situación, el presidente Sebastián Piñera ha sido así como tranquilo como reflexivo, como que no se atreve finalmente a tomar una determinación no se atreve a decir sí, efectivamente, ya que cuento con todo el apoyo político de los congresistas de Chile Vamos de los congresistas oficialistas, tanto diputados como senadores me voy a atrever a decretar un estado de sitio porque él, ni sus asesores en el fondo saben que es lo mejor para, ojo, el presidente Sebastián Piñera y para este gobierno porque está claro que todos sabemos que en el combate de la subversión que hay en la Araucanía lógicamente establecer puestos militares establecer un estado de sitio lógicamente va a traer mayor paz ahora, acá hay que ver el tema desde la siguiente perspectiva la extrema izquierda y las comunidades autónomas que son activistas y que en forma constante están desafiando al estado chilenos dicen que esto sería apagar el fuego con benzina pero, por ejemplo, si se instalan puestos militares si se instalan carabineros a vigilar, a custodiar ¿por qué esto va a ser apagar el fuego con benzina? sería apagar el fuego con benzina desde la perspectiva que ellos dicen no, este tema de militarizar la zona de decretar un estado de sitio nos va a molestar a nosotros tanto que vamos a emprender con más fuerza la subversión que estamos ya desarrollando hace tiempo bajo esa perspectiva la única culpa de que este fuego creciera más como con esta benzina sería de parte de la gente de la gente que está en estos momentos causando los altercados subversivos en la región ahora, por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera no sabe qué hacer porque, bueno, todos sabemos que el presidente Sebastián Piñera nunca ha tenido clara cómo gobernar un país en el último tiempo no toma decisiones ahora, en relación a esto está con la incertidumbre de qué hacer no sabe si para, desde su perspectiva como gobierno va a ser mejor decretar el estado de sitio o no decretarlo no tiene idea no sabe cómo proceder ahora hay una confusión, por lo tanto en el presidente Sebastián Piñera y en el gobierno se enfrentan a esta especie de dilema de qué hacer y se dice, por ejemplo hay analistas de la izquierda que dicen que el presidente está condenado a cualquier decisión que tome va a tener que pagar un costo y eso está claro pero la pregunta es ¿qué costo prefiere pagar Sebastián Piñera? tratar de enmendar un poco el camino de corregir un poco lo malo que está haciendo y tomar una determinación en relación a lo que está pasando en la Araucanía realmente de verdadera que tenga de la cual se puedan esperar resultados como imponer un estado de sitio o seguir haciendo la vista gorda permitiendo que se destruya la maquinaria agrícola la maquinaria forestal los camiones los cultivos etcétera y que para que esta gente no se enfurezca más dejarla que sigan haciendo todo el daño que están haciendo actualmente en la región de la Araucanía eso es lo que se está en el fondo desarrollando en la cabeza del presidente Sebastián Piñera otra cosa que por ejemplo la presidenta del senado Adriano Muñoz después de que sostuvo una reunión el viernes pasado con el presidente Sebastián Piñera y otro grupo de autoridades la la parlamentaria en el fondo dijo que ella no está dispuesta a apoyar una especie de estado de sitio y también este mismo tenor de declaraciones las hemos tenido en relación a otros parlamentarios de la izquierda radical de nuestro país el conflicto en la Araucanía finalmente se ha convertido en una especie de pesadilla o de un problema sin solución para el gobierno claro porque desde ya el problema que hay en la Araucanía es una crisis bastante fuerte que necesita un líder muy potente para solucionar ese problema un líder que no tenga miedo a tomar las decisiones que hay que tomar y ese líder no es el presidente ahora criticado por todos los sectores está siendo el presidente Sebastián Piñera especialmente por la propia derecha por los agricultores afectados y con justa razón camioneros y todos los que en su momento declararon tener grandes esperanzas con la llegada del presidente Sebastián Piñera por segunda vez a la moneda ahora están absolutamente decepcionados recordemos que en la campaña del año 2017 el que en esos momentos era candidato a la presidencia de la república Sebastián Piñera candidato de Chile Damos también utilizó como puntos centrales de su campaña la seguridad pública el empleo también la migración y particularmente el conflicto en la Araucanía además a medida que pasaban las semanas todas las alocuciones del jefe estado actual de Sebastián Piñera se focalizaron en este tema de superar los problemas ya históricos que se estaban produciendo en la Araucanía y como hemos visto no se ha solucionado absolutamente nada el presidente Sebastián Piñera en ese momento prometió devolver la paz a la Araucanía que los agricultores los camioneros los forestales pudieran trabajar pero eso quedó en absolutamente nada y esta escalada violentista en lugar de bajar ha ido aumentando día a día el conflicto está en estos momentos absolutamente inmanejable para el gobierno de Chile Piñera ha cambiado varias veces de intendente ha anunciado y vuelto a anunciar el plan Araucanía que no tiene ningún sentido porque ningún plan de control que vaya por el tema del diálogo va a tener éxito siendo que si cuando están dialogando por la espalda los mismos que están dialogando están quemando los camiones están quemando la maquinaria forestal están quemando las casas están quemando las cosechas etcétera por lo tanto no hay es decir acá lo que estamos necesitando nosotros hace bastante tiempo es un que en la moneda que en el gobierno esté la voz de un líder potente que en este caso no lo tenemos porque el presidente Sebastián Piñera no es un líder potente y que tome las decisiones que hay que tomar una de esas decisiones a corto plazo es lógicamente de establecer allí un estado de sitio mandar como lo dijo el mismo general Yañez el director general de Carabineros el general director de Carabineros dijo que es momento en que las fuerzas armadas entren con todo a apoyar la labor de los carabineros ya sea operativamente con inteligencia etcétera porque ellos están fatigados están cansados y también se necesita que el poder político encabezado por el presidente Sebastián Piñera de una vez por todas se ponga 100% al lado de las fuerzas de seguridad para terminar con esta ola de violencia inmanejable en estos momentos que se está desarrollando en la economía de la economía de la economía las instalaciones y la de violencia de la economía tan pasos de la economía y la mejor de la economía de la economía y la mejor desde el Morocco Gracias por ver el video.